...presentarles a una gran estrella, ¿qué puedes decir de él? Pues puedo decir muchas cosas y este es un alazago para todas las mujeres que estamos aquí porque él el tiempo lo ha hecho como los buenos niños siempre es un señor con una gran personalidad, con una gran presencia él es uno de los pocos mexicanos que ha destacado en Estados Unidos hemos tenido oportunidad de verlo participar en Hollywood el mercado en Estados Unidos que tan difícil es pues este hombre lo ha logrado además ya es embajador de la música tradicional mexicana porque él que ha recorrido todo el mundo nunca ha dejado de promover la música ranchera y lo hace muy bien en el mundo entero yo lo veo muy guapo, aquí está su señora esposa pero es un hombre muy guapo, una gran persona y aquí está esta tarde y esta tarde aquí en la quinta edición de la Fera Regional de la Truchel y la quesadilla de 2014, el embajador el embajador de la música del mariachi ante el mundo ¡Fernando Allende! ¡Venga mi mariachi! El aplauso más fuerte querido público para recibir a este gran mexicano gran cantante, gran cantante, gran actor ¡Bienvenido Fernando! ¡Es el aplauso un niño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Aplausos! 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 Pero por eso se aprendo, para que mi ser es negro, un sueño y otro muy fuerte, porque si me ha salto un daño, yo me derraco a las ruedas de mañana. No me pongo un río, porque se me derraco a las ruedas de mañana, no me sigas a tan solas, que me pongo en el que vive, no se me llamo con el pico, y por el río, el perito, no me pongo un río, porque se me derraco a las ruedas de mañana.